A los 95 años falleció este jueves en Johannesburgo, Sudáfrica, el expresidente de ese país, ganador del premio Nobel de Paz, Nelson Mandela, quien se convirtió en un verdadero referente mundial de paz. Mandela nació el 18 de julio de 1918 en la provincia del Cabo, en Sudáfrica, y en 1993 ganó el premio Nobel de Paz por todo el esfuerzo para unificar a su nación, tras las disposiciones legales que impedían que los negros de Sudáfrica ocuparan cargos públicos y ejercieran el derecho al voto. En 1964, Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua por su férrea lucha contra la violación de los derechos de los negros sudafricanos, pero fue puesto en libertad en 1990. Tras ganar el premio Nobel en 1993, al siguiente año se realizan elecciones democráticas en su país y logra ser el primer presidente negro de Sudáfrica. Durante toda su vida, Nelson Mandela trabajó, luchó y logró defender los derechos de los negros, no solo de su país, sino de todo el mundo, convirtiéndose en un referente mundial de paz. Este 5 de diciembre murió a sus 95 años, dejando un gran legado de paz y resolución de conflictos de una manera no violenta.